¿Qué diagnóstico tiene su marido? Ah, lo que dijo el médico, señorita. Problemas de úlcera y de vesícula, creo. Bueno, entonces usted va a tener que actuar con urgencia. Ah, sí, sí. Tenemos que traer los donantes de sangre. Ay, mi amor. Los donantes, sí. No, 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 no. Yo quise decir que usted va a tener que hacer un depósito para la internación. Ah, un depósito. Ah, no, pero tenemos obra social, señorita. ¿Cuál? Osaba. Osaba. Entonces, con más razón, va a tener que hacer los trámites con suma urgencia. Los trámites. Obra social. Ah, sí, los trámites de la... de... ¡2906! Soy yo, perdón, señora. ¿Me deja libre la ventanilla, por favor? Gracias. Sirvase, señorita. ¿Qué le pasa? Mire, este... internaron a mi marido, querida. Vengo a hacer los trámites. Tiene que traer orden de internación, resumen de historia clínica por duplicado, cuota de pago y último recibo de sueldo. ¡2907! Te explico, querida, le explico. Bueno, rapidito, señora. Sí, 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 claro, querida. Todo esto lo tiene guardado él y yo no sé dónde lo tiene. Y bueno, ¿y entonces? No, es que está inconsciente. Y despiértelo, señora. Querida, es un poco difícil despertarlo. Bueno, pero yo no le puedo solucionar sus problemas de pareja, ¿me entendió? ¡2907! La verdad que tiene razón, no me puede ser. Orden de internación. Resumen de historia clínica por duplicado. Última cuota paga. Último recibo de sueldo. Orden de internación. Resumen de historia clínica por duplicado. Traje todo. ¿Estás bien? No, los papeles, señorita. Traje la orden, el resumen de la historia clínica y la cuota. No va a haber ningún problema, ¿entendés? Señora de mi mamá, va a tener que ir a su obra social para hacer autorizar estos estudios para su esposo, ¿eh? No, tome. Esto también lo tengo que hacer yo. Mire, señora, ¿se le sirve de consuelo? Sí. Le cuento que el cirujano que operó a su marido va a cobrar para año nuevo. Ay, sí. Y si tiene mucha suerte, para Navidad. Orden de internación. Autorización de estudios. Último recibo de sueldo. De Navidad, de Año Nuevo y de Reyes. Ven a seguir. Esto es de la internación, señorita. Y estos los estudios para autorizar. Son demasiados. ¿Eh? No le van a autorizar todo esto. No. Va a tener que pedir otro resumen de historia clínica. 4467. No me vas a autorizar. No me van a autorizar. No me van a autorizar. Historia clínica. Resumen. 4.477. Ay, mi amor. Está todo bien. Pero... Aquí hay una orden por un centellograma que tiene el sello de la clínica borroneado. Lo lamento. Despacito. Ay. El sellito, querida. No. Despacito. Sí, el sello va a andar. Pero. Pero la firma del médico está hecha con tinta más clara que el resto de la orden. 6.238. La firma más clara. Pobrecito. 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 Llega mi casa. Si no le falta nada, espere un momento. Chiri pum 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 pum. Chiri pum pum. Chiri pum 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 pum. Chiri pum pum pum. Señora. En esta orden le falta retama del número del afiliado. Por favor, puede corroborarlo en la clínica. Chiri pum 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 pum. 4.809. Chiri pum 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 pum. Papá. Ya se lo puede llevar a casa, señora. Está muy bien, ¿eh? ¡Ay! Terminamos con la obra social. ¿Usted ya hizo el trámite por el reintegro de los medicamentos, señora? ¿Eh? Por favor, el trámite para el reintegro para la señora... ¿Qué trámite, querida? Ay, ay, claro, querida. Usted ahora me paga el importe del intermedio que le dimos, después va a la obra social y le reintegran todo. ¡No! ¡Ay! Adiós, doctor. Adiós, querido. Adiós. Adiós, doctor. Para el reintegro va a tener que pasar dentro de un mes con documentos. Reintegran el total, querida. ¡Ay, señora! Tengo mucho trabajo, no tengo tiempo para chistes. ¿Por qué no? ¡10.023! Y el total se puede reintegrar. 32.527, 84.504, 32.969, 34.508. Es un tipo de delirio muy común. Va a haber que internarla. Buenas tardes, señorita. Internaron a mi esposa y vengo a hacer los trámites. Tiene que traer orden de internación, resumen de historia clínica por duplicado, cuota de pago y último recibo de sueldo. ¡14.215! ¡14.215! ¡14.225! Gracias.